Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana. www.coparmex.org.mx Amigos de Coparmex, nuevamente el presupuesto de egresos de la Federación para el 2011 se aprobó en el último momento del límite legal fijado y quedó evidenciado que este proceso permanece inmerso en una dinámica predominante de regateo de cuotas y negociaciones aisladas. En esto se consume una gran parte del tiempo del trabajo legislativo efectivo, con un costo promedio para la Nación de 287 mil pesos mensuales brutos por cada uno de los 500 diputados. Claramente se requieren más horas de trabajo, periodos de sesiones más largos y resultados en el Congreso. Como en años pasados, las peticiones de más recursos y reasignaciones sobrepasaron por mucho los montos disponibles para ello, fuera del grueso del presupuesto ya comprometido o etiquetado. Al Congreso llegaron demandas de aumentos presupuestales por más de 730 mil millones de pesos de diversas instancias públicas, cuando sólo había poco más de 98 mil 600 millones de pesos adicionales a los proyectos originales de ley de ingresos y de presupuestos de egresos, derivados de ajustes en impuestos especiales, el alza en la estimación del precio del petróleo y del crecimiento del PIB, así como reducciones al gasto corriente. Los temas sustantivos de la planeación y el ejercicio del presupuesto nacional permanecen sin cambios. De esta forma, se pierden oportunidades y se arrastran problemas estructurales que plantean riesgos reales de crisis fiscales. Los esfuerzos de inversión pública, redistribución de la riqueza y ejercicio óptimo del gasto se atomizan, propiciando desequilibrios, inequidad en el reparto de los recursos, falta de transparencia, deficiencia en el gasto y devisión de largo plazo para los distintos objetivos, programas y proyectos de los tres niveles de gobierno. Tomando en cuenta la inflación, los ingresos fiscales se encuentran por debajo de sus niveles del 2008, con una de las recaudaciones más bajas de América Latina en términos relativos. Nuestro nivel de gasto público en relación al PIB ronda el 21.5%, mientras que el promedio de la OCDE supera el 40%. Entre tanto, el crecimiento económico de este año podría superar el 5%, pero venimos de la peor caída en siete décadas y para 2011 se estima en un 3.5%. Al paso que llevamos, la recuperación de los niveles del PIB del 2008 podrían complementarse hasta el 2012. Adicionalmente, persiste la falta de transparencia y el gasto deficiente de los recursos en muchos estados y municipios e instancias públicas, con subejercicios importantes en áreas como la infraestructura y la seguridad pública, producto también de una presupuestación inadecuada. Tan solo en caminos rurales, el subejercicio en este año asciende al 55%, aproximadamente 15 mil millones de pesos. En seguridad pública, los subejercicios en estados y municipios han alcanzado niveles similares. Desde el 2009, las entidades atraviesan por una crisis fiscal sin precedentes. Algunas de ellas al borde de la insolvencia por la reducción de sus participaciones federales, su endeudamiento y la falta de controles que fomenta la corrupción. El sistema de asignación presupuestal de la nación está en crisis. Requiere de una reingeniería integral con una perspectiva de conjunto y largo plazo, ajustada a las realidades y prioridades del México de hoy. Desde la perspectiva de Coparmex, se requiere bajar el gasto corriente, que en la última década se incrementó en un 80% en términos reales, y a cambio, aumentar de manera significativa la inversión pública. Resulta fundamental dinamizar el ejercicio de los recursos, asegurando que los proyectos de infraestructura cuenten con todos los requisitos para su ejecución en tiempo y en forma. Los subejercicios son un contrasentido ante la necesidad de fortalecer el mercado interno. Al mismo tiempo, hay que sentar las bases de una reforma administrativa que mejore la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas del gasto en los tres niveles de gobierno. Seguiremos impulsando la creación de observatorios ciudadanos del gasto en todo el país. Coparmex propone modificar las bases de asignación de transferencias federales, con mecanismos para incentivar el esfuerzo recaudatorio a nivel estatal y municipal, así como un sistema de evaluación de desempeño, ligando los presupuestos a los resultados y la calidad de su ejecución. Deben revisarse las fórmulas de asignación de recursos a los Estados, con miras a una mayor equidad y justicia federalista, y poner a revisión el acuerdo de coordinación fiscal, como un aspecto fundamental de la reforma fiscal pendiente. Las presiones de los distintos sectores y actores políticos para obtener recursos adicionales son comprensibles, pero también deben pugnar por una reforma hacendaria de fondo en el corto plazo, para que puedan aumentar la base de repartición. Por su parte, Coparmex seguirá impulsando su propuesta de reforma fiscal para lograrlo y hace un llamado a construir un nuevo pacto fiscal que cuente con la participación de la sociedad. Debemos alinear la política presupuestaria y fiscal a las prioridades del país, en particular al combate a la pobreza, la competitividad y el crecimiento, privilegiando un enfoque de inversión de largo plazo con mejoras sustanciales en transparencia, simplificación y certidumbre jurídica. Es posible dejar atrás las inercias que detienen al país con proyectos nacionales surgidos desde un nuevo acuerdo social de los mexicanos. Con menos del 8% de los recursos que se reasignaron en el presupuesto, podemos tener un programa para erradicar el analfabetismo en unos años o duplicar la cobertura de educación media superior. De igual forma, sin incurrir en déficit, es factible aumentar hasta un 0.6% del PIB la inversión en ciencia e innovación, reduciendo la distancia que tenemos con países como Brasil, que gastan más del doble que nosotros en este rubro. México requiere de proyectos de inversión multianuales más ambiciosos y generadores de valor social de alto impacto, orientados por una visión de país donde las coincidencias superen a las diferencias. Así lo han hecho otros países emergentes que han superado a México en varios indicadores económicos y sociales. Esta es la visión de cambio de los empresarios de Coparmex. México no puede seguir atado a las limitaciones provisionales de carácter ideológico o político, como ocurre en materia presupuestaria. México debe tener un proyecto de nación que le permita desarrollar una sociedad más justa, con oportunidades, seguridad pública, salud y educación de calidad para todos. Sigamos impulsando una refundación nacional desde cada uno de nuestros centros empresariales, delegaciones y representaciones. Reciban un saludo afectuoso.